Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos presenta la iglesia el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 30 de los versículos 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Hemos iniciado este tiempo de cuaresma y estamos haciendo nuestro camino, que siempre es un camino de purificación. Recordemos, queridos hermanos, desde la Navidad, desde su nacimiento, una manifestación grande, que es justamente su presencia en medio de nuestra historia. Desde el momento del bautismo, esa manifestación para cada uno de nosotros. El reino de Dios en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades. Este tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma quiere decir un tiempo de penitencia, un tiempo de purificación, de entendimiento de su palabra para poner en práctica lo que Él mismo nos pide en su evangelio. Estás parado entre el bien y el mal. Es como en una horqueta de un camino. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para el Señor, que nos bendiga, que nos ilumine y sobre todo que podamos tomar una decisión verdadera, la buena, en nuestro camino de vida espiritual. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.